La abundancia de medusas en aguas de la Laguna de Pueblo Viejo causa daños a las redes que utilizan los pescadores debido a la corrosión de las sustancias que segregan. Esto representa gastos para repararlas, ya que el costo unitario promedio de ese implemento es de aproximadamente 4 mil pesos, según dio a conocer el señor Vicente Pérez Martínez, pescador que se ubica en el sector Punta de Malagana, en la congregación Anáhuac. Señor, nos comenta que hay presencia de medusas, de aguas malas aquí en la Laguna. Ah, sí. ¿Y cómo los afecta? No, pues explota el equipo, explota todo el equipo. ¿Las redes? Sí, las redes las explota. ¿Cómo las explota? Sí, las desgarra, las rompe todas. ¿Los productos químicos? Sí, sí, sí. Es un aguamala que no se despedaza. No se despedaza, se pesa mucho y llega y explota al momento en que no soporta el equipo, la explota el equipo. ¿Y eso les genera pérdidas a ustedes? Sí, sí. Es un equipo, por ejemplo, este equipo cuesta como unos 15 mil pesos. ¿Todo lo que tiene aquí? Sí, sí, todo. Dijo que la situación es crítica para muchos, ya que además de que disminuyó la producción camaronícola, tienen que hacer frente a esta plaga de medusas. Sino que se llena de la aguamala. Ajá. Sí. O sea, en lugar de capturar camaron, captura aguamala. Sí, pura aguamala. Sí. Y está crítico esto. Como ahorita, se llevaron aquí dos changos. Por allá, por la orilla y más. Están todos desgarrados. Por eso lo tienen que estar aquí reparando. Sí, estamos reparándolo. ¿Y cuánto le cuesta reparar una red? Pues teniendo material, pues nomás de repararlo. Pero si no hay que comprar. Pero si no hay que comprar, esta malla te cuesta como cuatro mil pesos. Y si hay, hay que comprarla y si no, pues sí. Por su parte, el director de ecología, Alejo Juárez Cruz, dijo que las medusas liberan una serie de sustancias que al quedar enmayadas, causan el daño. Bueno, esto se da por una serie de sustancias que se liberan al momento de que ellas quedan enmayadas. Como son especies de consistencia gelatinosa, al momento de que pasan la red o atraviesan por algún golpe, queda esta sustancia en la red. Si la red no se le da un mantenimiento adecuado, estas sustancias con el tiempo van corroyendo la red, la van echando a perder. Pero pues esto lo pueden solucionar de manera fácil y sencilla. Un buen mantenimiento a la red, una buena lavada y con eso se soluciona. Muy bien. ¿La proliferación de estas especies en la laguna podría afectar la producción local? No, no, no. De hecho, tienen ciclos. Hay cada cierto tiempo que sucede una explosión demográfica, ya sea por abundancia de alimentos o por otros factores. Y se presenta con cierta frecuencia. Es normal hasta cierto punto. La presencia de las medusas está causándoles pérdidas a los pescadores de aquí de la congregación Anahuac, sector punta de Malagana, ya que pues prácticamente les destrozan las redes que utilizan ellos para su actividad. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.